Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal que ahora es el arte de ser mujer. Bienvenidas a todas y bueno, este es un tutorial, disculpen si me muevo mucho en la cámara, este es un tutorial de este maquillaje que traía yo en el video de la outfit del día, el último que les dejé, donde traía la blusa de la cabeza de leopardo y bueno, pues a muchos les gustó el maquillaje y me pidieron el tutorial y bueno, pues aquí están chicas, muchas, muchas gracias por su petición y bueno, pues las dejo con el video y nos vemos hasta la próxima. Bye, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!